Pues creo que voy a seleccionar otra vez a los dos en los que más confío, en Liara y en Garrus, eso es así. Vamos chicos, vamos chicos, no sé si ponerme otro arma, no, así está bien, vamos a ver, vamos a ver. 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 Ya está. Vamos a ver. ¡Ven aquí! Ven con el chat Uy, tú no, tú no, tú no Tú no, tú no Pero salta, hombre, salta, alma de cántaro Mira cómo se le pega Mira cómo se le pega Salta, hombre, me estoy dando a saltar Mira la cabezota Dos, tres Y uno Arriba Me quedo sin munición, eso sí Vamos arriba Ya voy, ya voy, ya voy Dammit, Kato Company's being routed Charlie Company's been taken out Y ya Boom Koye Thanks We're moving again Yes Alright, people Eyes peeled The buildings will give us some cover But it gives them a place to hide Uy, como arde Le gusta, le gusta Le gusta el fuego Uy Nada en tregua Nada en tregua Voy haciendo la croqueta Cabrón Uy Retirada 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 Acuérdate No cae No cae No cae Contact Contact This is Delta We're being overrun What's your location? Ah Goddammit Los turianos aquí son muy dados a dar volteretas Pero luego los coges en el modo multijugador Y no la pueden hacer Be a shepherd Agf I Abbie No cae тоже To be Agh Must As humano Y Material Con Dan Home Se Across 1 El De Cap De Buah que matanza 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 Buah 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 Buah